Te quisiera decir un hasta luego, pero en mis decisiones no soy tan acertado. Te quisiera decir un hasta luego, pero en mis decisiones no soy tan acertado. Me puedo arrepentir al día siguiente, no es bueno abrir la boca si no me he cotizado. Aún siento mariposas en la panza, así que no se puede planear una venganza. Mientras que el enemigo sea más fuerte, evitar enfrentarlo será lo conveniente. Y como yo te amo, levantar la voz no me convendría, aunque me lastimes no te dejaría, aún te quiero conservar. Y como yo te amo, hay algunos lujos que no puedo dar, es casi imposible desinteresar. Yo te quiero conservar. Te quisiera decir que no te quiero, pero con las mentiras puedo verme afectado. Prefiero no atacar directamente, si mal no lo recuerdo, estoy enamorado. Prefiero no atacar. Aún siento mariposas en la panza, así que no se puede planear una venganza. Prefiero no atacar. Mientras que el enemigo sea más fuerte, evitar enfrentarlo será lo conveniente. Prefiero no atacar. Y como yo te amo, levantar la voz no me convendría, aunque me lastimes no te dejaría, aún te quiero conservar. Y como yo te amo, hay algunos lujos que no puedo dar, es casi imposible desinteresarme. Yo te quiero conservar. Encontrarme, lo recuerdo. Fai defineme, lo recuerdooo Gracias.